Muy buenas noches. El comité organizador de la vigésimo quinta edición de la Feria Internacional Cuba Disco dos mil veintidós decidió, teniendo en cuenta las inclemencias del tiempo y los pronósticos del Instituto de Meteorología, suspender la Feria Comercial Isla que Suena, prevista entre el dos y el cinco de junio en el Centro Recreativo El Castillito. En otras informaciones, el proyecto Horizontes Italia Cuba, dirigido a impulsar la producción cinematográfica y audiovisual entre ambas naciones, tendrá lugar entre el cuatro y once de junio en La Habana. Según la revista digital Cubanao, el festival devendrá espacio de diálogo entre las dos industrias culturales a través de proyecciones, encuentros, clases magistrales y debates. El encuentro rendirá homenaje al cineasta italiano Cesare Sabatini en el aniversario ciento veinte de su natalicio. La Cinemateca de Cuba contribuirá con un ciclo de selecciones de hitos en la historia del séptimo arte que tuvieron el punto de partida en la denominada desmedida imaginación sabatiniana. La iniciativa es promovida por Teatros de la Resistencia con el apoyo de la Dirección General de Cine y Audiovisual del Ministerio de Cultura Italiano y el Instituto Cubano del Arte e Industrias Cinematográficos. Quince artistas de la plástica conforman la exposición colectiva gráfica latinoamericana Cuba-México en la Galería Belkis Ayón de la Capital. La selección recorre diferentes técnicas de grabado y cuenta con la participación de especialistas de Casa de las Américas, la Universidad de las Artes, así como el taller de serigrafía René Porto Carrero, respaldados por la Galería Israel Montes de México. Más de las Artes Plásticas abierta al público se encuentra la exposición A la Vuelta de los Cuarenta, homenaje a las cuatro décadas de Galería Acacia. Con obras de medio centenar de creadores cubanos de generaciones, épocas y modos diversos de hacer, la muestra recorre algunos hitos de sus cuarenta años de gestión cultural a través de obras de la Galería, de los artistas y de otras colecciones públicas. Especial significado tiene la selección de dieciséis piezas de los fondos del Museo Nacional de Bellas Artes que han sido presentadas para el homenaje. Galería Acacia, desde su fundación en el año mil novecientos ochenta y dos, procura el diálogo entre la tradición y la contemporaneidad y apuesta por la exploración de las sensibilidades. Con esta información finalizan las culturales. Tenga usted muy buenas noches.